Bienvenidos a la ciudad de Cartagena de Indias y los grandes colegas de la música y bueno, hemos tenido la oportunidad de el maestro Luis Muñoz Vélez y un poco en la ciudad heroica, nosotros es mi cortacio y hoy tenemos un invitado, siempre hemos conversado, bueno, tenemos mucha afinidad en la música, se trata del maestro Daniel Gara, él es hijo, bueno, usted me confige si su papá se llamaba, era Adaulfo o Adolfo, ah, Adaulfo, ahí tenemos una duda, bueno, él fue un músico de la oquesta clásica, ya nos va a comentar, y bueno, a esto pues, comencemos, a esto cuéntanos un poquito de su vida y obra musical, de sus inicios, de dónde se murió, en fin, cuéntanos cómo fue la vida de sus adiós padres, sí, cuéntanos un poco de su vida por un momento, en mi niñez, yo pensaba que el uso de la Anda, el niño que comió la boca, y todo el suyo, ese es el paquete antiguo, que estaba pequeño, yo pensaba, ¿por qué? porque si no estaban permanentes en mi casa, nosotros, ahora mismo vivíamos en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Oye, dicho, claro, en una hermandad que era lo que yo pensaba, era mi cariente. Ese era la razón que un gran número de las grandesas que alcanzaba en la región de los 40 años, y la región de los 90 años, y la región de los 90 años, y lo que yo pensaba en la región, que por qué no nos quedó en la región, habían llegado a ese momento de nuestras músicas primitivas, y yo les descubrí eso que ellos, tocaban juntos, ensayaban juntos, llameaban juntos cuando terminaban de un teatro, de un concierto, de un mayor, iban a comer gallina, iban a comer a un restaurante, y sacaban los momentos, jugaban yagas. Si alguno se iba a otra ciudad, era muy probable que los demás también iban, tarde o temprano, a llegar a la casa de ellos. Entonces, a mí era la maldad, el intercambio de saberes que permitía la ilusión de esas claves tan difíciles de nuestra música, también que también se establecen en polio hacia, civilizadas de lucha, con una teoría. Ellos, como dominaban, la mayoría de ellos dominaban el aspecto psicológico y racístico, pues, cubierta los materiales para conseguir esa gran música. Y ese fue mi entorno familiar. Y eso fue mi entorno familiar. Y después de la mano de mi padre, que era el asistente de los padres, muy nervioso, que me llevaban a la gente, que todos esos malos, la gente, que yo jugué muy bien, hospitalaria, de saliva, un docente también, me trataba de ser un organismo de esas ciudades, un grupo de la mano, cálido, el grupo de todos los pueblos de Colombia, y eso es el que había hecho esa inclusión de la Iglesia que en ese entonces todavía no era un pensamiento oye, a eso perdone recorremos los amigos ¿cuál era el nombre que usted era? a la Iglesia 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 es que es una manera que se ha comentado de un músico de una Iglesia un músico de la Iglesia como el músico de la Iglesia que no hay allá el de la Iglesia el de la Iglesia y el activista del cine bajo el límite de Juan Vicente Juan Vicente él fue expulsado y era el personaje de San Ramón San Ramón un amigo en el que dijo no hay clave entonces cuando llegó allá fue la muerte y fue una señora un hombre un amigo y se conoció como mi abuelo una educada ya era señor de edad mayor y no tenía hijos y resulta que mi padre Juan Vicente cayó y él se tuvo que devolver porque él había dejado sus hijos y tuvo a su padre en los caídos y entonces el abuelo Julio que también era muy fuerte que tocaba el borde que estaba en la rueda el maestro Sosa Luis Felipe Sosa de Boyacente dos años hace mi abuelo adoptó el apellido el apellido de nuestro cantito el apellido el apellido el apellido el apellido eso no confunde en la la ¡Hasta! ¡Hasta! Ya hasta 라고 esto a los 16 años yo vi una vez una forma que mi padre es un niño de Unless, en otro lado расALLIDAD mi padre tocó A todos los 200, la suelda mayor de la Universidad de Madrid a la Universidad de San Juan. Fue un característico exenso, porque tuvo un maestro, un profesor de clasidad exenso, un maestro guiado. Un maestro guiado, estudió con una cancha, estudió, tocó en la ópera de Roma. Era un músico, como yo, yo he conocido muchos músicos grandes en mi... Era correría, ¿verdad?, abocando conocimientos por todos lados. Pero yo, una personalidad, una carimática, un músico tan completo, de manera que era músico básico, músico importante, músico hipólico, músico de poder de alcalón. Un concurso nacional de música por Floyd, una obra que se llama Los Juntos por Díaz, una obra que se llama Los Juntos por Díaz, una obra que se llama Los Juntos por Díaz, una obra que se llama Los Juntos por Díaz. Hoy, el maestro Héctor Quintanara, quien tomó un gran cariño, que fue un profesor de música, fue alumno predilecto de Carlos Chávez. Fascinado. El maestro Héctor Quintanara, quien tomó un profesor de música, fue un profesor de música, fue un profesor de música, fue un profesor de música. El maestro Héctor Quintanara, quien tomó un profesor de música, fue 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 un profesor de música. Pero, en el suoario en ese profesor de música, fue un profesor de música, fue un profesor de música, fue un profesor de música. Ahora, el profesor Héctor Quintanara y que representó la música, hacha eso. El profesor Hvelmente técnico, fue un profesor de música, fue del deshalb a mí que me llamaba la música y que se cualquieraáis de música. El profesor obras programas están en la cultura y que se le dieron los profesores. No, no, no. de invertir en su humilde el momento que el chico de Dios y la gente le ha hecho el chico de Juan y la gente le ha hecho así. ¿Cómo hace el rojo? ¿Cómo hace el rojo de Juan y la gente le ha hecho el rojo de Juan y la gente le ha hecho lo que le ha hecho a este tema? Yo estoy pensando hacer un hilo de muchos ciudadanos informados. Un amigo muy querido que se llama El Torri de la Cruz. El presidente de la historia de hoy en su mundo. Se pretende llamar la secretaria política de la victoria. porque en la India se habla mismo y en todas partes, en todo lo que se sabe, yo estoy preparado en el diálogo, porque hay una monja que se encontraba por ella en el diálogo, y el que se utiliza, percibes que la India es un día, que es la India primero que todo, primero que todo la India es un día, bueno, esos temas son muy importantes, pero mi papá grabó en ese momento, y yo resentía eso, que era su tío, yo lo conocí, yo lo veía ahí en el ley, y conversaba con él, porque yo en el principio también tocaba con él, y aparte de la gente que acompañaba a los ciudadanos, y yo conversaba con él, a mí me gustaba estar con el músico, con él, él, era muy pequeño, ¿no? Bueno, ya está. ...y yo soy la religiosa de primera línea, yo lo recuerdo también, cuando ya ellos eran como doce años, a ellos, por favor, la banda psicológica de Dios, yo creo que son muy inteligentes, no es pero así, y ellos adoptan los talentos que encuentran y los llevan a su tierra y los siembran, y entonces ellos fueron a la infancia y escucharon a mi padre y se los llevaron, nos llevaron a todo, nos llevaron a casa y nos sacaron en el camino. Yo recuerdo que llegó a Colombia por primera vez el ballet ruso, el hielo, se dieron una suspensión, el ballet ruso, el ballet ruso, traía ese director musical que se llamaba Moisés Pivano, la estrella máxima del espectáculo, el tronco del hielo, que traía ese ballet ruso, era nada menos que el tronco más, casi nada, el sustaño preparador, y ellos vinieron a comparte músicos y consiguieron a su relación de los músicos más calificados, a la que le daba la obra que se llamaba Moisés Pivano, y yo recuerdo que vivía en esa base de mi madre, y cuando terminó la esperanza, cuando estaba en la prática, en la primera silla, en la serie musical, y el asesor y el asesor y el asesor y el asesor y yo recuerdo lo primero que empecé a saltar en una mujer impresionante, o sea, alta, de una piel, de un color descifrado, que era blanca, que era bien fecha, parecía lino, y de otros ojos, con dos extremos, con dos faros, un pelo negro y el maestro que usted no se le iba a ir a la cara, le digo estas palabras que no se le iba a ir a la cara ¿Cuál es? Yo quisiera que usted no se quiera acompañarnos, nosotros vamos a ir, le digo ahora, pero yo le digo regresar, yo quisiera necesitarlo